¿Qué es la cristalografía de las proteínas? ¿Qué es la cristalografía de las proteínas? Si ustedes tienen la posibilidad, se pueden meter a la página langevio.com.mx y después de eso, ustedes van a ver una serie de profesores. Si les interesa algún profesor, le pueden dar clic y aparece en automático su laboratorio y se va desglosando también cada actividad que está realizando o proyecto de cada estudiante, postdoctorado o cualquier otro chico que ha llegado a licenciatura. Entonces, aquí también hay opciones para que ustedes vengan a hacer residencias profesionales o tesis. Y pues es lo que les comentaba a varios, aquí es la oportunidad como para que hablen con los profesores por si quieren quedarse por acá, por si quieren estar haciendo algo. Veo que algunos están un poco interesados en quedarse en este instituto, así que se pueden meter a la página y empezar a buscar profesores para poder hacer sus prácticas o algo similar. Bueno, pues vamos a empezar con algunos conceptos básicos. Como empezamos a asociar algo de cristal, lo asociamos, o yo al menos lo asocio a un diamante, a algo perfecto, a algo que es como una serie de unidades repetidas. Además, como dice aquí el concepto, que es el concepto más parecido y que aplica más a lo que hacemos nosotros de cristalografía de rayos X, que es un sólido que presenta un patrón de difracción bien definido. ¿Qué quiere decir esto? Ok, que este sólido tal cual va a tener unidades que cuando se le haga incidir un tipo de haz de rayo de luz, va a tender a moverlos de su orientación natural. Entonces, un rayo puede salir en esta posición, cuando choque contra el sólido, que es un cristal, va a empezar a generar un cambio en el ángulo del movimiento como tal, y a eso se le va a conocer como difracción. Entonces, pues empezamos con un poquito de historia de lo que es esta ciencia de resolver estructuras cristalográficas de proteínas. Y no sé si alguno de ustedes ya ha visto esta foto clásica. ¿No? ¿Alguien por ahí? ¿No? Ok. ¿Cómo? ¿Una qué? Algo similar a eso. Esta es la primera foto de rayos X, y curiosamente es de la esposa de Rodgen, que fue el que descubrió los rayos X. Lo que él estaba haciendo es tener unas lámparas fotovoltaicas y tenía como unas placas. Entonces, hacía experimentos con diferentes, digamos, actividades radiactivas o radiológicas. Entonces, en ese momento pone la mano sin ninguna intención para empezar a revelar alguna posible estructura de sólidos y demás. Pero, en ese caso, la estructura del sólido que estaba buscando nunca apareció. Porque lo que para él era sólido, en realidad solamente eran objetos traslúcidos como tal. Pero, en esa situación donde él ponía la mano aquí, colocándola, empezaba a ver como unas estructuras. Perdón. Y esas estructuras, pues él dijo, ah, deben ser mis huesos. Entonces, lo que dice la historia es que va su mujer y le empieza a ayudar a agarrar las láminas. Pero, yo creo que ahí no sé qué problemas tenía, pero solamente uno tenía el anillo de compromiso y el de matrimonio. Entonces, cuando pone la mujer la mano, se ve que esto se vuelve más, este, como más oscuro. ¿Por qué? Porque era un, tal cual, era un metal, ¿sí? Y ese metal, pues se dieron cuenta que generaba un patrón diferente de difracción. Entonces, con esto empiezan a mencionar que es posible utilizar rayos X para elucidar algún tipo de estructura interna en algunas sustancias, en algunos sólidos. Y este es el clásico ejemplo, pues, del anillo de la esposa de Rodgen. Más adelante, después ganan el premio Nobel. Pero, esto, pues ya empezaba a despertar una curiosidad de poder incidir rayos X sobre un tipo de sustancias, y que estos van, eventualmente, a moverse a diferentes ángulos. Y ese patrón, pues, se llama patrones de difracción. Son patrones en el cual el movimiento es interrumpido por algún objeto, que en este caso puede ser el cristal, ya sea de mineral, o más adelante vamos a ver, que son de proteínas. Entonces, Van Laue lo que dice es que si utilizamos unidades repetidas, o unidades de diferentes sustancias que tienen un orden particular, podemos generar redes de difracción. Es decir, no es lo mismo tener este apuntador a tener un millón de este apuntador colocado de forma simétrica. Entonces, la información que me aporte solamente esta, va a ser muy débil. Pero si yo le pongo un millón, va a generar más repeticiones de patrones similares de difracción. Entonces, por eso le llaman redes de difracción. Y aquí viene ya lo que nos interesa, que es todo lo que tenga que ver con la cristalización de proteínas y la estructura que tienen estas. Entonces, aquí les cuento un poco de historia de lo que se conoce como el legado de Perut. Perut, tal cual, fue el pionero en la cristalografía de rayos X para proteínas. Les explico. Él, en Cambridge, lo que hace es empezar a platicar con su profesor, como siempre, y le empieza a comentar que por qué no van más allá de solamente resolver cristales de minerales, cristales de todo lo que ya se conocía, de sulfatos de calcio, de calcopiritas. ¿Por qué no piensan en intentar hacer cristales de proteínas? Entonces, lo que él propone es ya no estudiar minerales, sino estudiar proteínas. Pero, en ese caso, no había tanta información sobre cómo era la estructura de una proteína, tal cual. Era la búsqueda que estaban realizando. Entonces, lo que él dice, bueno, vamos a tomar proteínas pequeñitas, que no sean tan grandes. La mioglobina tiene alrededor de 11.000 átomos. Y lo que antes ya había sido cristalizado, que eran de minerales y demás, solamente tenía 58 átomos. Entonces, lo que él decía era como algo muy descabellado, que al momento el jefe dijo, no, pues no, creo que tienes algún error en la cabeza, o si quieres hacer un doctorado de 20 años, está bien, tú lo puedes hacer. Y si hacemos una analogía, imaginen la dimensión de lo que él quería hacer versus lo que estaba en la literatura. Imaginen que ustedes quieren, no sé, ir al quinto piso de cualquier edificio, ¿sí? Y él dice, no, pues yo caminando, no sé, nunca se ha hecho, pero yo quiero escalar el Everest. Es algo imposible que nosotros, digamos, es como una magnitud muy, muy diferente, ¿no? De lo que él quería hacer a lo que estaba reportado. Pero bueno, entonces, él empieza a generar ideas de cómo cristalizar proteínas. Y un proceso para cristalizar proteínas es ponerlo con agentes precipitantes, con agentes que pueden hacer que se genere el cristal como tal, ¿sí? Entonces, pues él ya estaba muy contento, fascinado, se llevó como 5 años, después 7 años, 10 años, y no veía resultados. Entonces, estaba a punto tal cual de dejar todo. Pero lo que él empezó a ver es que cuando hacía un patrón de difracción, este es un patrón de difracción, es el primero de la mioglobina, ¿sí? En teoría, ven spots o puntitos un poquito tenues, ¿sí? Y hay unos spots más marcados. Entonces, lo que él accidentalmente hacía era tener o trabajar con sustancias que eran pesadas, como el mercurio. Y notaba que había unos patrones particulares, que eran más intensos, y él creyó que esos patrones más intensos correspondían a metales pesados. Entonces, él dijo, ok, lo tengo. Puedo generar posiciones en el cristal en función de qué metales pesados están dentro del cristal. Entonces, crecía cristales, como ustedes van a hacerlo, y dentro de esos cristales les ponía soluciones de mercurio. Entonces, eso se llama, es un proceso de generar cristales pesados. Lo que ocurre es que ese metal pesado entra al cristal y se coloca en ciertas posiciones. Es como si fuera una señal de dónde está la unidad de la proteína. La proteína 1 con su metal mercurio, ¿no? Bueno, con el mercurio. Este, la proteína, bueno, el monómero 2 o la molécula 2 está con otro metal pesado. Ajá. Entonces, sabía que por cada tipo de spots, pues, representaría una molécula. Entonces, podría mapear todas las moléculas. Después de eso, pues, él dijo, ya lo tengo, voy a poner, hacer una difracción. Y recuerden que los metales lo que van a hacer es una difracción tal cual de la luz. Y además van a generar un spot mayor o más intenso. Entonces, con esto él, pues, ya estaba casi convencido cuando Kendrick, otro grupo de investigación en Cambridge, resuelve la primera estructura. Entonces, después de 20 años, él se vio, pues, digamos, sentido, triste y demás, porque a alguien más le gana la primera estructura, que en realidad fue una mioglobina, ¿sí? De una ballena. Y eso fue un artículo importante, un Nature, por ejemplo. Si más o menos ven de revistas cuáles son los que tienen mayor impacto y demás, pues, Nature era de las más prestigiosas y sigue siendo. Entonces, pues, estaba como que feliz porque se demostraba lo que él decía, pero, pues, a la vez un poco triste porque, pues, no había sido el primero, ¿sí? Entonces, pues, él dijo, bueno, lo voy a resolver, lo resolvió. Y anteriormente, ahorita aquí tenemos muchos algoritmos, lo vemos en 3D y demás, pero antes ellos tenían que agarrar todos los pedazos de metales, así como alambritos, y empezar a hacer el molde. Es lo que se ve aquí, en esta imagen. Entonces, aquí está Max Perutz, haciendo como que la estructura de la proteína. Y, pues, sí, él había contribuido demasiado, eran 20 años de investigación, fue el pionero en esto, y en el 62 se le da el premio Nobel, junto con Kendrick, la otra persona, que fue el primero en elucidar la estructura cristalográfica de la mioglobina, de la ballena. Entonces, pues, después de todo esto, pues, genera como un parteaguas en todo lo que es cristalografía de proteínas. Ya no son moléculas pequeñas de 11.000 átomos, ya pueden ser de 200.000, de un millón de átomos, estructuras mucho más complejas. Y, pues, ya sobre eso, es todo lo que conocemos de cristalografía de proteínas y lo que seguimos haciendo. Es decir, el método no ha cambiado nada desde el 62, desde el 50, hasta nuestras fechas. Y aquí es el modelo de la mioglobina. En este caso lo había hecho como una forma de plastilina. Entonces ya en la actualidad lo que hacen es sobrelaparlo para ver qué tan parecido era el molde que hacía, con lo que ya se sabe por algoritmos. Y, pues, más o menos se encaja. Y este es un modelo de cintas, modelo de listones de la estructura tridimensional. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con la base de datos de proteínas, el protein data bank, que es el mayor reservorio de todas las proteínas cristalizadas, ya sea de organismos tan simples, una bacteria, humanos, de todo, está aquí. Y la cuenta va como en alrededor de 700.000 estructuras cristalográficas. Entonces, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad o quieren hacer estudios de plegamiento molecular y demás de proteínas, se pueden meter a esta base de datos y sacar toda la información que requieren. Entonces, nosotros eso hacemos cuando empezamos a evaluar alguna posible polimerasa, que es lo que hacemos en el laboratorio, y no tenemos la estructura tridimensional. Lo que hacemos es un análisis donde buscamos el que más, o la estructura que más se le parezca. Y hacen un análisis que le llaman modelo por homología, donde con mi secuencia de aminoácidos, acoplados, pues, a la estructura cristalográfica de la más parecida, generamos un modelo tridimensional. Y podemos tener una certeza de cómo es el plegamiento. No al 100%, pero sí con un score bastante alto. Y después de eso ya podemos empezar a trabajar en hacer modificaciones, en hacer bioingeniería de proteínas. Es decir, quitar loops, poner loops, quitar aminoácidos, poner aminoácidos, ver qué tan responsable es un aminoácido para la actividad, entre otras cosas. Pero, ¿cómo vemos estas macromoléculas? En el sentido figurado de ver, ¿no? Ya saben que es por todos los métodos. Entonces, pues, para ver estructuras como proteínas, requerimos de una longitud de onda que sea menor a la estructura que nosotros queremos analizar, a la molécula que queremos analizar. Este es el espectro electromagnético, donde van desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Y a nivel de rayos X, pues, más o menos están como para ver moléculas y átomos. Es decir, este rango es como 1 por 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Entonces, algo así como 0.1 nanómetro. Entonces, si nosotros lo que hacemos es tener una, digamos, esto es una molécula de, una hemoglobina, y tenemos la onda, no sé, de 10 a la 3, esta onda. ¿Ustedes creen que va a poder servir para hacer difracción aquí? ¿Por qué no? ¿Dónde está? ¿Por qué? No está dentro del rango, o sea, no, o sea, pasaría como... Ajá. Literal, estaría aquí la molécula y pasaría por acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio de la utilización de la onda para poder ver una molécula que choque, ¿no? Que le pegue, y en particular que le pegue a los electrones. Y entonces, la única longitud de onda que está en ese rango, o que empieza en ese rango, es el de los rayos X, donde tenemos la estructura de la molécula, digamos que es cualquier proteína, esa proteína va a tener electrones, y cuando pase el rayo, como tal, va a intentar interactuar, y de ahí se va a desviar. Es decir, necesitamos algo que le pegue a los electrones. Y la idea de aquí es que también tenga una capacidad como para ver las posibles interacciones o enlaces. Y acá, por ejemplo, los rayos X están en el orden de 1.5 Armstrong, es decir, si estaríamos pegándole a enlaces de las proteínas, por ejemplo, a los aminoácidos, y empezara a ver su nube electrónica, entre otras cosas. Y aquí, por ejemplo, tenemos una propiedad de difracción. Si nosotros tenemos un tipo de longitud de onda, digamos, estable o ordenada, si lo hacemos pasar por una, como es el famoso modelo de la rejilla, se coloca aquí, y esto lo que va a hacer es generar un patrón de difracción. Imaginen que aquí va a estar la zona del cristal, va a pegar y va a empezar a hacer una ondulación, por la propiedad que tiene de onda partícula, de ese tipo de rayos X. Y, bueno, este es un esquema general de cómo ocurre el proceso de la obtención de la información de los cristales. Tenemos un haz de rayos X, tenemos nuestra muestra cristalina, y cuando empieza a incidir, lo que va a ocurrir es que le va a empezar a pegar a las moléculas, a nivel de sus electrones, y van a empezar a generar movimientos, moviendo el ángulo sobre el que está el rayo X. Aquí, como tal, pega y se mueve, pero es porque tal vez encontró un átomo de oxígeno, ¿no? Pega y se mueve, tal vez porque encontró, no sé, un átomo de carbono. Y entonces empieza a dispersar, pues, los rayos X. Y aquí tenemos una pantalla de detección. Actualmente ya son solamente pantallas más sensibles, ya no es como una placa clásica de metal, como anteriormente se hacía. Y, pues, con esto vamos empezando a detectar todos esos patrones, y de ahí van a haber ya muchos spots, como los que han visto en las imágenes anteriores, o bien como el de la estructura del ADN. No sé si alguno de ustedes conoce esta estructura o la foto, la clásica foto 51, ¿no? ¿Quién sabe esa historia de la foto 51? ¿Sí? ¿Sí? Ah, es sobre Rosalind Sánchez. Ajá. Ella tomó, pudo capturar esta imagen del ADN, y pues que hay como una historia de robo de la imagen de Watson y Cris. Sí, podríamos hablar otras dos horas de ese robo, ¿no? Sí. Y llorar también. Porque además los premios Nobel póstumo no existen, ¿no? A pesar de que lo incluyen, ya no está. Pero también tiene que ver con otros, como Maurice Wilkins, que era como el profesor, el jefe de Rosalind Franklin. Pero bueno, ella fue también de las pioneras, perdón, en la difracción de rayos X, pero en otro tipo de biomoléculas, ¿no? en el ADN. Bueno. Pero lo que les comentaba, ¿para qué cristales de proteínas? Es muy sencillo. Si nosotros solamente tenemos una molécula de la proteína de interés, pues sí, le va a pegar y va a hacer una difracción. Y se acabó. Una sola molécula. No nos va a servir de mucho. Pero si tenemos un cristal que va a tener miles y miles de la molécula, tal vez con una no sea suficiente, con dos tampoco, con tres tampoco, pero ya con cientos de miles vamos a tener patrones repetidos de difracción. Y eso va a empezar a incrementar la señal que vamos a obtener. Entonces, es por eso que nosotros requerimos cristales de proteínas. Ahora ya hay otros métodos donde ya no se ocupa el cristal. Solamente se ocupan pequeños intentos de cristaloides que son aspersados y sobre esas moléculas que están flotando se le hacen incidir rayos. Entonces, como nunca formó un cristal, lo único que se hace es recuperar la información de una molécula, de una molécula, de una molécula y se trata de reconstruir un posible patrón de difracción. Y eso es para proteínas que han sido difíciles de cristalizar. Aquí nosotros vamos a ver a la forma en que se cristaliza la lisosima, pero hay otras miles que siguen años y años y años y no han podido ser cristalizados. Y eso es también por su estructura interna. Sus alfa hélices, las vetas plegadas, los motivos flexibles, entre otros. Pero pues aquí vamos a lo que nos interesa, a la cristalización de la proteína. Entonces, ¿para eso qué requerimos nosotros? Aquí es una manera muy general de lo que se ocupa, ¿no? Primero, una muestra pura. ¿A qué porcentaje de pureza consideran ustedes que sería ideal tener la proteína para hacer el cristal o intentar cristalizar? en porcentajes. 50, 60, 70, 80, 100%. ¿100%? ¿Quién da más? Recuerden que hay un chocolate para Alexis. ¿90 y qué? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 100. El rango puede ir de los 95 al 100%. ¿Sí? Entre más puro, es mejor. Entonces, una forma de saber si es buena, pues es la pureza, es la estabilidad. ¿A qué se refiere con la estabilidad? Es que esté ordenado tridimensionalmente, es decir, que esté en su estado terciario. ¿Sí? Y que sea homogénea. No queremos una zona donde estén los grumos intentando precipitar y una zona donde esté la fase soluble. Necesitamos que todo sea homogéneo y todo esté soluble. ¿Sí? Y el mejor control de calidad son los geles de acrilamida. No sé si alguno de ustedes ya ha trabajado con este tipo de geles. ¿Sí? ¿Tú? Ah, ok. Entonces, pues estos geles te van a decir qué tan puro está, qué tanta concentración, este, bueno, es más o menos lo que te da de información y el tamaño molecular si es que tienes un patrón de referencia, es decir, un marcador de proteínas, de pesos. Esta es una tensión de un gel de acrilamida con humasi donde vemos esta proteína que debe ser la más abundante. Mi pregunta aquí es, ¿está pura esta proteína? ¿No? ¿Por qué? Y tiene varias bandas aquí, ¿no? Tendrá un nivel de pureza, no sé, como del 70, 75 por ciento. Este debe ser el primer paso de purificación que debe ser níquel, que es lo más común. Pero bueno, acabamos con lo interesante. ¿Qué más necesitamos saber? ¿Cuál es su estado dimérico o si es monómero, dimérico, trímero, tetrámero, etc, etc? Y eso lo podemos hacer por exclusión molecular. Es decir, para ver qué tan grande es la molécula y empezar a hacer un tamiz y decir, ok, hay picos de dímeros, picos de trímeros, de tetrámeros, etc, etc. Y sobre eso empezar a tener una idea de si va a cristalizar o no, si va a ser muy fácil o no cristalizarla. Y lo más importante y lo que a veces es triste en la purificación de proteínas, la concentración. ¿Cuánto necesitamos? El rango va de 5 a 200 miligramos por mililitro, pero típicamente no llegamos ni a eso, dependiendo de qué tipo de... Un ejemplo, lo que hago con las DNA polimerasas, que son polimerasas organelares de plantas, cuando intentaba cristalizarlas, ponía alrededor de 16 litros de medio de cultivo y le hacía serie de pasos, además que son termolábiles, debo estar purificándolo a 4 grados, no debe salir nunca de ahí, con el mayor cuidado posible porque todo lo que le hagas le duele, cosas así. Entonces, después de eso y purificar y demás, me quedaba con 150 microlitros. de proteína y con un rendimiento aprox, no sé, de 13 miligramos por mililitro. Lo ponía y no cristalizaba. Entonces, no es garantía el tener mucha, a veces la proteína es muy compleja, se degrada, le pasa todo, pero hay personas que tienen suerte que ha habido reportes de cristalización desde 2.5 miligramos por mililitro y son DNA polimerasas. Y también hay casos donde llegas hasta 100 miligramos y nada más no cristaliza. Entonces, también sigue siendo un poquito artesanal el proceso de cristalizar a la proteína. Obviamente, ahorita ya hay como series de kits para cristalización. Imagina que tú trabajas con proteínas de unión a DNA. Entonces, no te van a decir, este es el buffer para que lo utilices, ponle sal, esto y eso. No, te van a decir, este es el reporte de diferentes personas que han cristalizado proteínas similares a las tuyas. Es decir, proteínas que se enlazan a ácidos nucleicos. Ok, pues te dan un kit como de 500 condiciones y tú puedes intentarlo. Te puede cristalizar o simplemente no puede cristalizar nada. ¿Sí? Entonces, pues sí, es un poco todavía laborioso. Y aquí vienen las zonas de solubilidad de las proteínas. Y este es como un diagrama donde muestran diferentes zonas de la esferita que va a ser cristalizada. Tenemos la esferita como tal, es una esfera de proteínas con mezcla de buffer de la condición en la que queremos o la que creemos que puede cristalizar. Entonces, en la parte más central es una zona de precipitación porque es una zona donde hay mucha concentración de proteína, acá, pero también hay mucha concentración del precipitante. Precipitante puede ser cualquier otro como etilenglicol, cualquier algo que genere una, este, ¿cómo le llaman? Como algo que desplace el agua, es decir, un tipo de solvatación, ¿sí? Que empiece a quitar el agua y que empiece a cristalizar lentamente. Pero si le ponemos mucho precipitante y mucha proteína, lo que hace es una reacción violenta de precipitación, que son precipitados amorfos. Eso no nos sirve. Si le bajamos un poquito a la concentración del precipitante y un poquito a la concentración de la proteína, nos quedamos en la zona de nucleación, donde lo que su nombre dice son pequeños cúmulos de proteínas que no son precipitados, pero que son posibles candidatos para generar un punto sobre el que empiece a crecer el cristal, ¿sí? Si le bajamos un poquito de precipitante y un poquito de concentración de proteína, llegamos a la zona metaestable, que es la zona ideal para que el cristal crezca y que además el tamaño sea lo suficientemente grande para que pueda ser pescado, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver en la práctica de la cristalización del isocima, ¿sí? Entonces, pues hay muchos métodos para cristalizar proteínas. El clásico es el de la gota colgante. ¿Cómo funciona? Tenemos estas cajas limbro, que son unas cajas compositos, donde se coloca el reservorio. El reservorio no es otra cosa que una combinación de sustancias que hacen posible la precipitación y que a su vez, pues, la cristalización de la proteína. Esta parte que se ve como delgadita es un portaobjetos donde vamos a colocar una relación uno a uno, uno a dos o uno a tres del reservorio con nuestra proteína, ¿sí? con nuestra solución de proteína de lisocima. La mezclamos, la colocamos en esta partecita y lo sellamos. Una vez que quede sellado como por un tipo de resina o cera, genera un, digamos que como un estado cerrado en el cual empieza a generar un tipo de convección, de convección, la solución que está aquí, le empieza a pegar a la gota y eventualmente empieza a cristalizar la proteína. ¿Sí? Está el otro método que es el de la gota sentada, no cambia mucho, lo único que ocurre es que ponemos el contenedor y como un soporte, en este caso, ahí dejamos la gota, igual, la relación uno a uno, uno a dos, uno a tres, proteína, reservorio y ya quedan sellados. Ajá. Y eventualmente ahí se va a generar el cristal. Entonces, al rato, sí, si quieren, les puedo mostrar un video de cómo empieza a ser la cristalización a nivel de gota, que es más ilustrativo. Y la pregunta aquí es del millón, bueno, algún día vamos a ver por qué es la pregunta del millón. Si nosotros tenemos un reservorio donde tenemos agentes que pueden ser algunos metales, si nos pasamos en la concentración, digamos, de sal, de NACL, le ponemos a ese reservorio 500 milimolar de NACL y nuestra proteína la mezclamos y todo funciona, ¿qué es lo que puede pasar ahí? Hay dos cosas, una, que cristalice la proteína y lo más probable por la alta concentración de la sal, ¿qué creen que van a obtener ahí? Cristales de sal. Entonces, la gente dice, oh, ya tengo mi cristal, me llevé un año y por fin lo tengo y ya. Un cristal tampoco significa que ya lograron la cúspide y decir, ok, ya tengo el cristal, ya es todo, no, porque esos cristales también pueden ser de sal. Entonces, a veces se ponen controles del reservorio con, este, digamos, reservorio, solamente reservorio para ver si ahí crecen cristales sin tener proteína, ¿sí? Pero si no se hacen, también hay unas tinciones, como la tensión de Isid, que lo que ocurre es que empieza a teñir la zona donde hay proteína, como esta zona. Y eso es más o menos como se ve antes y después, se vería azul y estos cristalitos se ven así como que más oscuros, es decir, hay proteína, pero si quedan con esta misma coloración así y difusa, eso es un cristal de sal y esto va por el principio de la rigidez del cristal. Un cristal rígido es típicamente un cristal de sal porque están tan compactos y sobre ese principio esta solución no puede entrar, entonces no lo logra teñir y es por eso que sería como un paso importante para decir es o no es este cristal de proteína. Otra forma un poquito digamos más de rutina es tomar unas agujitas y empezar y si tenemos varios cristales empezar a pegarles y los cristales de proteínas se deshacen muy rápido, les pegas y se empiezan a fragmentar. Un cristal de sal le pegas varias veces ni rastros hay de que lo rompas. Otro también es con este V, la V se le puede colocar y los cristales de proteínas tienen un patrón de coloración diferente a un cristal de sal por los enlaces y por los aminoácidos que tiene. Y bueno, ustedes lo van a hacer de forma manual pero si ya el laboratorio se dedica a hacer cristalización de proteínas y se requieren muchas condiciones a probar se tienen formas automatizadas como este robot el Art Robin Instrument que literal el principio es el siguiente tenemos una placa esta placa es de 96 pozos y aquí hay 96 agujas ¿sí? Y por aquí debe de estar se los voy a mostrar cuando sea el análisis de resultados y aquí hay una agujita que es la que va a despachar la proteína ¿sí? Entonces tenemos unas placas que son estas donde están las 96 condiciones los 96 tipos de soluciones que nosotros estamos testeando las tomamos las colocamos sobre la placa donde va a estar el digamos una placa tipo limbro pero en este caso son pocitos más pequeños se va a colocar y después con esta agujita en automático va a tomar la proteína y las va a empezar a colocar en las 96 condiciones y eso se puede hacer relativamente sencillo si anteriormente se tardaban no sé unas 8 horas 9 horas para poner apenas 300 condiciones estas las podrían hacer como en unos 20 minutos sin contar el proceso de lavado y demás de las válvulas y así y después de esto ya se ponen a incubar nosotros los tenemos en refris como de 18 grados 16 grados 20 grados aproximadamente es donde empiezan a crecer los cristales y esto es básicamente lo mismo solamente que más complejo y que es lo que puedo observar en el cristal perdón en la gota no siempre va a ser digamos el cristal no siempre solamente vamos a ver cosas amorfas por ejemplo aquí es una gota que no tiene ningún cambio no hay grumo no hay nada en este momento podemos decir que la cantidad de proteína no es suficiente porque no intentó ni precipitar y de ahí después podemos ver pelusas podemos ver pelitos que quedaron ahí que no se lavó bien o intentos como de precipitaciones muy amorfas entre otras cosas geles es decir se pueden generar como unas esferas enormes en toda la gota que puede ser tanto mezcla de precipitado con proteínas precipitados como tal que son estos grumitos clásicos o formas aceitosas donde literal como se generan como unas esferas y se empiezan a desplazar fuera de la zona de digamos del agua de la solución que tenemos ahí del reservorio entonces estas son las posibles cosas que podemos encontrar o bien si es proteína serían estos arreglos cristalinos entonces allá en el laboratorio tenemos una tabla periódica pero de cristales porque también existen 20 mil arreglos de los triclínicos de los que forman paralelepípedos de los que forman incluso unas cruces estrellitas o hay de todo entonces estos son los principales este parece una flor esto hasta pensaríamos que no parece un cristal porque tiene como zonas relativamente curvas pero si son formas también de cristales de proteínas pueden ser muy pequeñitos pueden ser muy grandes pueden nacer a partir de la zona de precipitación pueden abarcar tal cual toda la gota o simplemente pueden generar formas de agujas a partir de un de un sitio de nucleación ¿sí? pero pues ya tenemos el cristal y ya está todo muy bien pero hace falta lo importante hacer el le llaman la pesca del cristal entonces tenemos el cristal y también tenemos unos mini este lacitos loops que pueden ir de 30 micrómetros 50 micrómetros 100 micrómetros 300 dependiendo de qué tan grande es el cristal literal se van a un microscopio ponen la gota checan el este cristal que quieren pescar y siempre hay algo que se llama solución crioprotectante que es una solución que tiene puede ser polietilenglicol etilenglicol puede ser glicerol que lo que va a hacer es cuando tomemos el cristal lo protege en una minicapa ajá y después de eso cuando son congelados pues no hay ningún problema de que se generen cristales de hielo porque si se generan cristales de hielo al momento de ponerlo en nitrógeno vas a tener un patrón muy malo de difracción porque vas a tener primero la difracción del agua que va a generar muchos spots que van a digamos van a hacer interferencia con el patrón de difracción del cristal y bien también necesitan tener cuidado porque cualquier cosa puede alterar la composición del cristal es decir por eso siempre van a estar congelados en nitrógeno líquido porque cualquier no sé tipo de luz visible o algún tipo de haz puede dañarlo entonces siempre lo protegemos y lo almacenamos en nitrógeno líquido y este sería un difractómetro de rayos X aquí tenemos uno y también los voy a llevar como para que vean cómo funciona bueno no funciona porque en realidad es más el proceso pero sí como es el principio ¿no? tenemos aquí un puntito esta zona y ahí se coloca el pin que es como un palito con el asa que es esta y aquí está el cristal como tal suspendido y por acá debe estar una fuente de nitrógeno que constantemente debe estar manteniendo lo frío este es el as de rayos X y esta sería la pantallita entonces se hace incidir el rayo y empieza a destruir la muestra a medida que la destruye empieza a generar el patrón de difracción que se lee en esta pantalla ¿sí? entonces por eso debe estar también frío con nitrógeno líquido porque en el primer intento si no está frío quemaría toda la muestra ¿sí? entonces este digamos que es una esto es el cristal y le empieza a pegar una, dos, tres, cuatro y al final no queda nada del cristal pero genera un patrón de difracción ¿sí? es una técnica destructiva y este es el esquema de cómo funciona tenemos aquí un generador de electrones 50 kilo electron volts se los llevan a una zona que es como una versión de este de espejo donde va a empezar a ordenar el sentido de la bueno la dirección que lleva el rayo y una vez que lo tiene colocado esto se llama beam line como le llaman como las fuentes de luz ahorita les voy a mostrar lo que actualmente se hace pero lo que hace es ordenarlo lo coloca en posición listo para empezar a ser este pues arrojado sobre el cristal aquí está la zona del digamos el palito que veían donde estaba el cristal se empieza a pegar y después de eso empieza a ser un patrón de difracción clásico ¿sí? pero eso solamente es un difractómetro de rayos X que entra en una mesa como como tres mesas de aquí ¿sí? pero serán los sincrotrones los sincrotrones son este infraestructuras colosales el promedio del radio debe ser como de 2.5 kilómetros aprox son este donde también se pueden colisionar a drones se pueden hacer colisión de partículas y esto por ejemplo es el de Brasil ajá que tal cual tiene el siguiente principio tiene el generador de electrones que es esta parte los manda a un a una este a un anillo de imanes para que le empiece a dar el impulso empieza a girar violentamente a altas velocidades y se va ya que está digamos acelerado lo que hace es irse al tercer anillo que sería al anillo ya de último movimiento para salir a cualquier estación ahora imaginen que este anillo está constantemente cargado de electrones y por acá están las clásicas estaciones de trabajo donde van a hacer difracción del cristal aquí están las personas por aquí debe estar digamos el cristal y se acelera de esta parte así violentamente y le pega y de otras palabras o que quiere decir esto que con el difractómetro que vieron anteriormente nos podemos tardar haciendo la colección de datos toda la noche unas 12 horas 13 horas hasta obtener algunos cuantos fotogramas o patrones de difracción del cristal con esto se puede hacer en 3 minutos llega el haz le pega y tiene su patrón de difracción entonces esos son los más potentes aquí está la zona de distribución Estados Unidos tiene varios en Europa están demasiados de los mejores están es el Diamond está el de Stanford el de Brasil está el Argon en Brookhaven también está otro en México se plantea hacer un sincrotrón creo que lo último en lo que se quedó es me parece en Hidalgo y pues ahí vienen algunas de las controversias porque si nosotros empezamos a plantear esa idea de bueno va a haber un sincrotrón en México ok si ya no vamos a ir a otros países a difractar y demás pero el tiempo de construcción está entre los 5 y los 10 años entonces cuando ese modelo diga por fin quedó ya estaría como mucho porcentaje obsoleto pero pues quién sabe no sé qué es lo que vaya a ocurrir pero si tenemos un sincrotrón en México va a haber mucha fuente como para hacer más investigaciones en este tipo de campo y pues lo que nos toca hacer es la práctica de cristalización de la lisocima la primera vez que se hizo el estudio de la resolución de la estructura cristalográfica pues fue un hecho entonces ustedes van a hacer unas dos horas lo que ellos se llevaron unos 15 años no sé como 10 años y esta fue la primera estructura que hicieron de la lisocima ya les daré el concepto de que es la lisocima donde la podemos obtener etc etc y por mi parte es todo muchas gracias